La Candela La Candela La Candela La Candela Aquí se siente la Candela Aquí se baila como quiera Aquí se siente la Candela Aquí se baila como quiera La tierra va a tendrán Cuando llores un lugar La Candela La Candela La Candela La Candela Aquí se siente la Candela Aquí se baila como quiera Aquí se siente la Candela Aquí se baila como quiera La Candela Preparate Asuncio Por tu pareja Si sueltas un parco No quiero llegar ¡Dame timba! La Candela La Candela La Candela Y a tu caso mi hermano, cuando te vayas, se te salían los ojos, cuando me vayas con Magdalena, mi padre no te pido. ¡Señores! Yo quiero bailar con ella, que me muevas de pena, oye loco. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Calia tu cuerpo, con garbón sombo, y baila de cemera. Te entiendo como me llamo Ven te encuentro un poísimo Partiendo a la verdad Me muestro, amigo Por lo que me mató Recuerda que el mundo en este ángel Resultísimo Y me mató El cabello Y me mató 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 Y yo me mató Y me mató ¡Gracias! ¡Gracias!